Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Dios, es que tengo el corazón en un puño cada vez que tiro la moneda, eh Y lo peor es que, otra vez... Casi perfecto, tío, es que es solo cogerla del lado contrario Esto es un 5, ¿vale? Ya lo vamos a dejar así, preestablecido Cada vez que la pille, del revés, pero si la giro, queda perfecta Como mínimo, yo pienso que es un 5, ¿o qué? Yo soy Adri, ya lo sabéis Y hoy os traigo un vídeo que puede crear un poquito de controversia Puede que haya gente que no le siente demasiado bien O que piense que estoy atacando su sector O con lo que se están ganando ahora su dinero Pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? O sea, no estoy atacando el tema de gaming No estoy atacando Axis Infinity Estoy intentando que tengáis un poquito de criterio y opinión sobre este tema, ¿vale? Porque hay mucha euforia Hace bastante tiempo que me preguntáis por qué no hablo de Axis Por qué, pues, no le doy un bombo como están haciendo muchos canales Y es porque creo que estamos en un momento en el que hay que tener cautela, ¿vale? Ha subido mucho Vamos a hablar ahora de la economía del juego De la sostenibilidad del juego a largo plazo Y vamos a ver que, pues hombre Obvio que hay gente ganando dinero, ¿eh? O sea, la miniatura cuando hablamos de scam o esquema piramidal Ahora os explicaré a qué me refiero exactamente Obvio que hay gente ganando dinero Obvio que es un juego que a día de hoy es rentable Pero el problema es el largo plazo y la sostenibilidad del juego, ¿vale? Así que vamos a repasar eso un poquito En un artículo que estuve leyendo el otro día Que me pareció muy interesante Yo ya hacía días que estaba con la mosca detrás de la oreja Lo he dicho alguna vez No sé si lo he dicho por aquí por YouTube Yo estaba preparando un equipo de Axis Iba a hacer becas y demás Pero lo quería hacer bien, ¿vale? Entonces, en el tiempo en el que lo estuve organizando Pues AXS estaba a 4 dólares aproximadamente Y en cosa de una semana o dos semanas se multiplicó O triplicó el precio Y tuve que echar el freno y decir Cuidado, pienso que no me voy a meter ya en esto Porque era un negocio y es un negocio Pero creo que cada vez el riesgo es mayor, ¿vale? Entonces, en ese momento decidí paralizarlo todo Y decir, yo ahora no me voy a meter Creo que esto se está desmadrando, ¿vale? Y bueno, pues ya habéis visto todo lo que ha subido después de esto Así que está bastante tensa la cuerda Está bastante tensa la cuerda Y ahora os voy a explicar un poquito a qué me refiero A lo que me refiero, chicos, es que Hace tiempo que me vais preguntando por los juegos blockchain ¿Qué me parece? ¿Qué me parece Axis Infinity? Y últimamente estoy contestando lo mismo Y es que me parece un buen juego Me parece interesante Pero el problema es que nadie está jugando a este juego por divertirse ¿Vale? Entonces, la economía de este videojuego está un poco coja Os explico por qué Básicamente, lo que sucede es que Todo el mundo está jugando con la esperanza de Esa inversión inicial que están haciendo Sacar rentabilidad, ¿vale? O sea, sacar primero la inversión inicial Y luego sacarle rentabilidad Claro, el problema es que nadie está jugando por diversión O prácticamente nadie está jugando por diversión Nadie está jugando por competitividad Nadie está jugando por algo más Que no sea el sacar rentabilidad a este juego Y eso es un problema He explicado muchas veces que el tema de los NFTs El tema de la tecnología blockchain dentro de los videojuegos Puede ser muy interesante Y os he puesto ejemplos como puede ser el propio FIFA, ¿vale? Lo que tiene el FIFA, a diferencia de Axis Infinity Además de muchas cosas La principal diferencia del FIFA Es que hay gente que lo juega únicamente para ganar Hay gente que lo juega por diversión Y hay gente que no concibe perder O no le gusta perder en el FIFA, ¿vale? Yo el primero Yo hace ya bastante tiempo no juego al FIFA Porque lo he comentado alguna vez Es un juego que me pone muy nervioso y muy mala leche Pero eso es lo que genera ese juego Que tengas ese sentimiento de competitividad Y que si te tienes que gastar la pasta en comprar cartas buenas Te las vas a gastar, ¿vale? Pero te las vas a gastar para ganar No para sacarle rentabilidad a las cartas Y esta es la diferencia grande Tú cuando compras Axis O cuando inviertes en un Axis Efectivamente estás invirtiendo Estás esperando sacar un rédito de ello Que no viene siendo la victoria el rédito que esperas Lo que esperas es sacarle rentabilidad Sacarle dinero Y ese es el problema, ¿vale? En una economía como puede tener FIFA En la que unos cuantos jugadores Echen horas y horas Grinden horas Solo para conseguir buenas cartas Y vendérselas a esos jugadores Que se divierten jugando Y que quieren ganar Esa economía es sana Pero una economía en la que todo el mundo entra Para ganar dinero Y que cada vez va subiendo más de precio Esos Axis No es sana ¿Por qué? Porque va a haber un momento Que no entre la cantidad suficiente de gente Para sostener toda la gente Que hay viviendo de Axis Infinity Y Axis Infinity ahora mismo, ¿vale? Ese es el problema La cantidad de dinero que se está ganando a día de hoy Con Axis Pues hay gente que puede llegar a ganar Entre 1000 y 2000 dólares al mes Que es una barbaridad Jugando a un juego Y me parece estupendo Y me parece una muy buena manera De traer la tecnología blockchain A, digamos, la masa Pero, obviamente Lo que estoy diciendo es que No es sostenible Ese es el problema, ¿vale? No es sostenible Ahora mismo Está siendo sostenible Porque la entrada de jugadores nuevos Está siendo brutal Hay un FOMO brutal Y hay un montón de gente Invirtiendo en crear equipos de Axis Pero va a haber un momento Que no haya gente suficiente Para seguir creando Y comprando equipos de Axis ¿Vale? Y en ese momento Vamos a ver un shock Vamos a ver Que, pues, la pirámide Es insostenible Os voy a enseñar ahora El documento Bueno, documento Es un artículo En Medium Que más o menos Hace las cuentas Lo compara Con otras profesiones O, por ejemplo Con atletas profesionales Etcétera, etcétera Y vamos a ver Como realmente Tendríamos que tener Un poquito de cuidado Si todavía Hay alguien Que está pensando En crearse un equipo De Axis Etcétera, etcétera ¿Vale? Me parece estupendo El pillar una beca Y jugar Me parece genial Todo eso Pero lo que quiero Que saquéis en claro De este vídeo Es que No es momento De comprar Axis No es momento De crearse un equipo Y no es momento De hacer una inversión En esto Puede seguir subiendo Pero cada vez Estamos más cerca De un tope Y cuando se llega A ese tope Se produce un colapso Y si te pilla A ti en medio Y eres de los últimos En entrar El batacazo Que te pegas Es enorme ¿Vale? Perfecto chicos Espero que se esté Entendiendo el punto De vista que os quiero dar Y repito No estoy atacando A la gente que gana Dinero con Axis Infinity Me parece estupendo Es que me parece genial Lo que estoy diciendo Es que tengamos cuidado Toda la gente Que está entrando en FOMO Porque no es sostenible Y cuando hablo de Axis Hablo de la mayoría De juegos blockchain ¿Vale? Básicamente porque A día de hoy Son únicamente especulativos En el momento en el que Un juego blockchain Sea lo suficientemente bueno Para que la gente Lo juegue Sin verlo como una inversión En ese momento Tendrá una buena economía Pero siempre que se vea El juego como una inversión Y siempre que tenga La estructura que tiene Axis Infinity En algún momento Se creará insostenible ¿Vale? Otras opciones es Juegos del estilo Fortnite O juegos del estilo Candy Crush En el que puedes hacer Compras dentro del juego Para mejorar Pero juegos en los que necesitas Una inversión inicial Para luego ir subiendo Ir farmeando Y demás En algún momento Se crean insostenibles ¿Vale? O sea son insostenibles Me trago al hablar Son insostenibles Y en algún momento Pueden colapsar Así que Lo que vamos a hacer Es ir a ver este documento Ir a ver este artículo Sin más dilatación Nos vamos al ordenador Aparezco por aquí abajo Chicos Quiero que me veáis También mientras Os comento un poquito La noticia Las reacciones que tengo Y demás En algunos vídeos Me pondré abajo En los que me parezca interesante Y en otros no ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo A este documento Que os lo voy a dejar En la descripción Para que le echéis un vistazo A vosotros también Saquéis vuestras conclusiones Ya sabéis que yo No quiero influir En la opinión de nadie Por así decirlo Simplemente Quiero dar un punto de vista Y que cada uno Saque sus propias conclusiones ¿Vale? Entonces Pues bueno Aquí básicamente Nos cuenta al principio Pues que Axis Infinity Lleva unos meses En boca de todo el mundo Acaparando titulares Etcétera Etcétera Vale perfecto Nos dice que la capitalización De mercado De su token AXS Se multiplicó Un por 10 Solo en julio Lo cual Es una barbaridad ¿Vale? Tengámoslo en cuenta Y Pues dice que lo catapultó Hasta el top 50 Dice que solo unos pocos lugares Detrás de MakerDAO Que es un proyecto De los pies a la cabeza ¿Vale? Ya os comenté Ya hablamos un poquito De las DAOs Ya hablamos un poquito De la preventa De BitDAO Y Bueno Si os interesa Decídmelo en los comentarios Y quizás os traiga un vídeo De MakerDAO Es un proyecto que lleva ya Bastante tiempo en el ecosistema Y que se ha mantenido Bastante bien Y nos dice que La valoración diluida Actualmente de Axis Es de 11.000 millones de dólares Ok 800.000 usuarios activos Hay que tener en cuenta Que esta noticia Bueno este artículo Es del 10 de agosto Entonces Puede que hayan cambiado Un poco los números Ya a día de hoy No obstante Nos podemos hacer una idea De lo que queremos Entender en este artículo ¿Vale? 800.000 usuarios activos Y unos ingresos anuales Basados en los últimos 30 días Tengámoslo en cuenta De 1.200 millones Lo mismo que Candy Crush Cuidado porque esto es mucho decir Ok Aquí vemos que Axie Infinity Dentro de la red de Ethereum Es ahora mismo Lo que más volumen mueve Más que el propio Ethereum Más que Uniswap Más que la Binance Smart Chain Entonces El volumen movido En Axie Infinity En los últimos meses Ha sido brutal Ok Vamos al lío Nos dicen Los jugadores Están muy incentivados Para seguir jugando A Axie Infinity A las tarifas actuales Pueden ganar hasta 1.000 dólares al mes Jugando a tiempo completo Hasta donde tengo entendido Puede ser incluso más ¿Vale? Pero 1.000 dólares al mes Jugando al tiempo completo Dice Esto es un atractivo Sobre todo en países En desarrollo Como Filipinas En el cual Pues Ganar 1.000 dólares al mes Jugando a un juego Es solucionar el año ¿Vale? Perfecto Dice Los principales medios de comunicación Han recogido esta narrativa De El concepto Jugar para ganar Que es un concepto Del que os he hablado Alguna vez El play to win Y es un concepto Muy interesante Pero para que el play to win Sea efectivo Necesitamos Estas dos partes De la balanza Que os he comentado ¿Vale? Los jugadores que juegan Para grindear Los jugadores que juegan Para divertirse Para pasárselo bien Porque el juego es muy bueno Y porque quieren ser Más competitivos Y ganar Y bueno Pues aquí nos dice Que los influencers También se han hecho Mucho eco del tema De Axies y demás Y que pues Hasta este punto Ha sido todo maravilloso ¿No? Y Me parece estupendo O sea Ha puesto Un videojuego blockchain En boca de todo Todo el mundo Repito No lo estoy criticando Y tampoco estoy diciendo Que sea una estafa No es una estafa Lo que pasa Es que es insostenible ¿Vale? Quiero remarcarlo Varias veces Porque pues habrá gente Que esté jugando a Axies Esté ganando dinero Con Axies Y se ve atacada Con esto No estoy atacando No estoy atacando a nadie Estoy dando precaución Estoy intentando Que la gente Sea más cautelosa Con Axies A partir de este momento Porque cada vez Se está tensando Más la cuerda Aquí nos dice Miremos debajo del capó Y dice Bueno Es innegable Que todo Tiene muy buena pinta Y dice Actualmente cuesta Alrededor de Mil dólares Comprar Tres ejes Tres Axies Se refiere ¿Vale? Está traducido Tres Axies Creo que actualmente Es incluso más de mil dólares Pero bueno Un requisito Para comenzar a jugar Es decir Sin esto No puedes empezar a jugar Y dice Ok El juego es divertido Pero está muy fuera De línea Con lo que cualquiera Puede pagar Por un juego A día de hoy ¿Vale? Y nos dice Fortnite No le cobra nada A nadie Y la mayor cantidad De personas Que comienza a jugar No se le trata De vender nada ¿Vale? Solo se le trata De vender artículos Pagados en el juego Más adelante Y dice Este es un modelo Muy común Y por ejemplo Los ingresos mensuales De Candy Crush Que también es un juego Gratuito Es un juego Que no tienes que hacer Una inversión inicial Para empezar a jugar Son de aproximadamente 0.36 céntimos Por jugador ¿Vale? Y luego nos dice Que el juego multiplataforma Mucho más sofisticado Que es Fortnite Lo está haciendo algo mejor Y consigue Una rentabilidad De 1.42 dólares Por usuario Al mes Claro Contando que tienen Una base de 350 millones De usuarios activos Pues esta gente De Fortnite Está haciendo un dineral ¿Vale? Pero volvemos a lo mismo No hay que hacer Una inversión inicial Sino que La gente Por iniciativa propia Compra cosas Dentro del juego Y encima en Fortnite Son cosas que Ni siquiera Te dan una ventaja O sea que Simplemente Estás comprando Cosas estéticas O de adorno Y entonces El artículo Nos pregunta Si Axis Es una experiencia 500 veces mejor Que todos los demás juegos Y por eso La gente paga 1000 dólares Por adelantado Para jugarlo Pues obviamente no ¿Vale? Todos estaremos de acuerdo Que pues Axis Puede tener Algo de diversión Puede ser un juego Que esté muy bien Pero de ahí A que esté al nivel De Candy Crush O a que esté al nivel De Fortnite Pues está muy lejos Y mucho menos 500 veces mejor Y directamente Nos contesta que no ¿Vale? Porque nos dice Que especialmente No para los jugadores Que están en países En desarrollo ¿Vale? Quizás Para jugadores Que están en Europa Pues pagar 1000 dólares Por empezar a jugar Un juego O en Estados Unidos Pagar 1000 dólares Por empezar a jugar A un juego Todavía Entra dentro Del presupuesto De una parte De la población Grande ¿Vale? Pero en países Que están en desarrollo Pues obviamente Pagar 1000 dólares Por jugar a un juego No tiene ningún sentido ¿Ok? Entonces nos dice Que los jugadores Se están uniendo Y pagando tanto dinero Únicamente Porque lo ven Como una oportunidad De generación De ingresos ¿Vale? Si lo pagasen Porque el juego Realmente es bueno Cambiaría la historia Pero no lo están pagando Por eso Nadie Que empieza a jugar A Axis Empieza a jugar Porque piensa Que es divertido O prácticamente nadie 90 o 95% La gente La gente Que empieza A jugarlo Es porque Piensa Que puede Ganar dinero Con eso Y contesta Que por el momento Si lo es Es rentable Pero la pregunta Es de dónde Viene el dinero Así que Nos viene a explicar La economía del juego Y dice Para cada producto Es necesario A esto A lo que me refería Antes Si el juego Es lo suficientemente Bueno Va a haber gente Interesada En comprar esas cosas No para ganar Más dinero Sino para disfrutar El juego Y ahí es donde Se crea una economía sana Que es la que Axis ahora mismo No tiene Dice En el caso de Axis Como se explicó Anteriormente Actualmente parece Que todos Se están uniendo A la esperanza De ser un vendedor Es decir No hay compradores No hay compradores Reales No hay compradores Que quieran disfrutar El juego Solo hay vendedores Solo hay gente Con intención De vender Sus Axis Sus SLP Y todo lo que se consigue Dentro del juego Para sacar rentabilidad Entonces Claro Si hay un montón De gente Que quiere vender cosas Pero Cada vez hay menos gente Que quiera comprar eso Os podéis imaginar Que es lo que va a suceder Hasta ahora El negocio funciona Porque sigue entrando Mucha gente Porque mucha gente Sigue pensando Que esto es un modelo Estable y sostenible Pero lo cierto Es que no lo es Entonces Si solo hay vendedores Y cada vez hay menos compradores ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que lo que estás vendiendo Pierde valor Precisamente Aquí nos dice Por ahora Esto funciona Porque la cantidad De nuevos jugadores Que se une cada mes Es mayor a la cantidad De jugadores actuales Lo que pasa es que Esto a largo plazo Pues no es sostenible Dice Ya notaste el parecido Con un esquema piramidal Es que los esquemas piramidales Funcionan así Son sostenibles Mientras El flujo de gente Que está entrando Es mayor a La cantidad de gente Que hay dentro En el momento que Se empieza a equilibrar Se empieza a acercar Ese momento de colapso Y nos dice La definición De un esquema piramidal Bueno Es que cada cepa Cada capa Perdón Gana dinero Siempre que entre Más capas Bueno Ya sabemos un poco Cómo es un esquema piramidal Entonces Nos dice Tal y como están las cosas Actualmente Este destino Es inevitable Para Axis Y es que es así Chicos O sea Cuanto más gente Vaya entrando a Axis Menos gente Va a quedar como público Objetivo Para empezar a jugar Axis Y va a llegar un momento Que todo el mundo Dentro de la aplicación Van a ser vendedores Y no va a haber compradores Y se va a producir Un colapso Y dice A modo de comparación La cantidad de atletas Profesionales En los Estados Unidos Capaz de ganarse la vida A tiempo completo Es de aproximadamente 11.800 O Un 0.0036% De la población Y nos dice Que Pues En el caso de Axis No es así O sea ¿Cómo puede ser Que los atletas Profesionales En Estados Unidos Solo el 0.0036% Puedan vivir de esto Y en Axis Todo el mundo O prácticamente Todo el mundo Viva de esto Es insostenible ¿Vale? Y lo que nos dice Más adelante Es que A no ser Que tengamos Fijaros Dice A no ser que tengamos Un ratio De 1 a 700 Es decir Que Una de cada 700 Personas que juega Axis Gane el dinero Y las otras 700 Personas Jueguen al juego Por divertirse A no ser que se llegue A este ratio Va a ser insostenible El problema es que Estamos muy lejos De este ratio ¿Vale? Nos dice que Pues bueno Axis Ya ha contemplado Este Este escenario Ya ha contemplado El tema de la sostenibilidad Y pues Ha puesto dos Propuestas en la mesa ¿Vale? Y dice Solo hay dos escenarios Si este juego Sigue siendo una economía Autónoma de suma cero Los compradores Siempre deben estar Entre los propios jugadores Eso significa Que hay un número igual De jugadores Para los que resulta Ser un juego Para ganar Y un número igual Para los que resulta Ser un pago Por jugar ¿Vale? Lo que he dicho Una cantidad Equitativa O igualitaria De gente Que juega Para ganar dinero Y otra que juega Para divertirse Ahí sí que es sostenible ¿Vale? Y dice En realidad La distribución será peor Porque una pequeña cantidad De personas Habrá obtenido Una ganancia sustancial Bueno Dice La única esperanza Para Axie Es que Deje de convertirse En un juego De economía circular Autónoma Y obtenga ingresos De fuera del juego Bueno O sea Hay una opción Vamos a ver Cuál es esa opción Nos dice Subsidiando a los jugadores Con dinero proveniente De otras personas Que no son jugadores Con ánimo de lucro Pero Que se están separando De su dinero De manera voluntaria Para poder pagar Algo dentro del juego Sin esperar una ganancia Ok Muy bien Dice Este puede ser Un nivel gratuito De jugadores Que se unen Sin tener que comprar Axies Y terminan comprando Elementos del juego Más adelante Para mejorar su experiencia Como sucede en Fortnite Puede ser Una bandada de empresas Que vengan a anunciar Sus productos A los jugadores Dentro del juego Ok Se puede financiar Mediante Publicidad Lo que pasa es que Obviamente Axies va a querer Tener un Buen trozo De ese pastel Y luego dice Pueden ser donaciones Y subvenciones Gubernamentales O sin fines de lucro Destinadas a incorporar Al mundo Un desarrollo De la criptografía Obviamente Eso no va a suceder ¿Vale? No esperéis que ningún Gobierno financie Que la gente Se gane la vida Jugando Axies ¿Vale? Creo que esa opción La podemos descartar Una vez más Sin embargo Vamos a ver los números Aquí Dice Para mantener Las ganancias actuales Lo suficientemente altas Como para permitir Que las personas jueguen Para ganar a tiempo completo Los ingresos Publicitarios Deberían de ser De mil dólares Por jugador ¿Vale? Entonces Contando que hay 800.000 jugadores Imaginaros Si cada jugador Tiene que ganar Mil dólares De ingresos Publicitarios Creo que No muchas empresas Se van a gastar Ese dineral En publicidad Ok Dice Esto sigue siendo Al menos Mil veces Los valores Realistas Dice Para que un nivel De jugadores Sin ingresos Subsidie Al nivel De ingresos La relación Entre los que ganan Y los que no ganan Debería ser De al menos 1 a 700 Asumiendo Asumiendo que Los que no ganan Están dispuestos A pagar alrededor De un dólar Con 40 Al mes En promedio Es decir Lo que sucede En fortnite Dice Asumir que las organizaciones Sin fines de lucro Encontrarán El dinero Y la voluntad De subsidiar A millones de personas Para que jueguen Un juego De criptografía A tiempo completo Es simplemente ridículo Y es lo que he dicho Ni ONGs Ni organismos gubernamentales Van a financiar esto O sea Creo que Todos estamos de acuerdo Por lo tanto El juego Puede volverse Sostenible Pero solo si El nivel de jugadores Que ganan dinero Se reduce a 1 de cada 700 Del grupo total De jugadores Lo que Aún así Sería varias veces Mayor a la proporción De jugadores Profesionales Que generan ingresos En cualquier otro lugar En línea Ya sea Jugadores de póker Ya sea atletas Ya sea lo que sea Entonces Nos dice Quizás sea posible Si la mayoría De los ingresos Van a los jugadores En lugar de la empresa Esto en el caso De que Entren ingresos Publicitarios Y dice Esta transición No se verá bonita Y significará Que mucha gente No recupera su inversión Y perderá dinero No me malinterpretes Me encantaría ver A millones de filipinos Encontrando la libertad Financiera o económica A través de las criptomonedas Pero Parece demasiado bonito Y obviamente A largo plazo No es viable ¿Vale? Y ya saca una conclusión Bueno Una conclusión Que yo he dado Varias veces Espero que Vamos a terminar Ya de leer el artículo Espero También luego me decís Si os ha gustado el vídeo Analizando el artículo ¿Vale? Porque a pesar de que Estamos leyendo el artículo Como lo podríais leer vosotros Pues os trato de dar También mi punto de vista Y mi opinión Ok Dice El problema con la disrupción real Es esto Es sostenible siempre que canalice Con éxito los recursos ¿Vale? Como la potencia informática O el trabajo humano En algo que la sociedad Valore y recompense financieramente Dice El uso de la electricidad Para asegurar una cadena de bloques De pagos Que liquida sin problemas Miles de millones de dólares En transacciones Es un buen ejemplo Es decir Gastar electricidad En minar bitcoin O en minar ethereum Es un ejemplo de algo que Ok Merece la pena Tiene luego Una traducción En el mundo real Que le da valor Y que por tanto Pues tiene ese valor ¿Vale? Y dice La creación de nuevos tipos De trabajo en línea Como desarrolladores O VA Para empresas En países desarrollados Es otro buen ejemplo Dice Canalizar una gran cantidad De trabajo humano Para jugar un juego Como una forma de actividad económica En sí mismo No es sostenible A menos que el valor generado De alguna manera Se traduzca en el mundo real Fuera del juego Como ocurre En los ejemplos anteriores Dice Claro Tal vez Algún día Algún día Muy avanzado En el metaverso Cuando el metaverso Evolucione lo suficiente Pues pueda tener Un PIB más alto Que algunos países En el mundo real ¿Vale? El metaverso En algún momento Pues ya sabéis Está pagando por tierras Está pagando por propiedades Está pagando por absolutamente todo Y dentro de unos años Tendremos un PIB Un producto interior bruto Dentro del metaverso Pero bueno Para eso queda mucho Y dice al final El artículo Por lo tanto Sigamos explorando Nuevos y audaces Modelos de trabajo Juego y dinero O sea Podemos seguir Con los juegos blockchain Van a salir más juegos blockchain Van a salir más juegos Del estilo de Axis Que sean relativamente piramidales Ok No pasa nada Está bien Siempre y cuando lo tengáis Claro ¿Vale? Y repito No lo estoy tachando de estafa Porque creo que La idea de Axis No es crear una estafa El problema Es la sostenibilidad del proyecto ¿Vale? Que no está bien enfocada Ok Entonces Sigamos en esto Sigamos Buscando juegos Que sean lo suficientemente divertidos Para que haya una parte De jugadores Que lo jueguen Para ganar dinero Y otra parte De jugadores Que lo jueguen por diversión Y que no les importe pagar Unos euros al mes Para divertirse ¿Vale? Fijaros Candy Crush Que es rentable Lo es únicamente Con 0.34 céntimos Por jugador ¿Vale? Lo que pasa es que La cantidad de jugadores Que hay Es brutal Entonces Sigamos en esto Porque Tiene muy buen futuro Me cambio ya la cámara grande Os decía chicos Sigamos en esto Porque tiene muy buen futuro Sigamos buscando nuevos juegos Sigamos apoyando Toda esta tecnología Pero con mucho cuidado Porque cuando Dejamos de verlo Como un juego Y lo enfocamos Como una inversión Y sé que para mucha gente Es una inversión Y sé que hay mucha gente Que está planteándose O incluso ha llegado A dejar sus trabajos Porque ha creado Equipos de Axis Y está becando A otras personas Y está ganando El dinero suficiente Como para vivir de ello Mucho cuidado Con tomar esas decisiones ¿Vale? A esto es a lo que me refiero Quiero que Os penséis mucho Cuando hagáis estas cosas Y sé que Quizás El que haya tomado La decisión De crear un equipo de Axis O el que incluso Haya podido Llegar a dejar su trabajo Jugando a Axis O creando una infraestructura De equipos Y becas de Axis Quizás no le siente Muy bien este vídeo O quizás Le haga reflexionar Y pensar Y pues bueno Que empiece a tener Una estrategia Más a largo plazo Con Axis Y con toda su inversión Porque en algún momento Va a dejar de ir también ¿Vale? Espero que Lo enfoquéis así La gente que os dedicáis A jugar a Axis Y no lo enfoquéis Como un ataque ¿Vale? Espero que no lo Interpretéis como un ataque Porque repito No lo es Es un aviso Es un aviso Sobre todo Para la gente Que está por entrar Pero también Para la gente Que está adentro Os acabo de decir Gente que Está llegando A plantearse Dejar sus trabajos Y cosas por el estilo Mucho cuidado Por favor Y en principio chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un vídeo Un poco distinto Pero creo que ha sido Un vídeo bastante interesante En algunos momentos A mí también me da la sensación De decir Bueno Si solo estoy leyendo Un artículo Pero realmente No es solo eso ¿Vale? Creo que Os he dado mi opinión Os he dado mi punto de vista Y me he apoyado El artículo Os dejo el artículo En la descripción Para que le echéis un vistazo A vosotros tranquilamente Hay más artículos De este estilo Hay más vídeos Quizás más agresivos Con el tema de Axis Yo no estoy siendo Nada agresivo No lo estoy tachando De estafa Porque Ya os digo No pienso que sea una estafa O no pienso que estuviese Diseñado como tal Lo que pienso es que A grandes rasgos Cuando el juego Escala demasiado Pues se vuelve piramidal Y se vuelve insostenible ¿Vale? Que es lo que ha sucedido En este tiempo Así que Eso es todo chicos Dejadme en los comentarios Todas las opiniones Que tengáis Todas son bienvenidas Si son respetuosas Obviamente Además es que Tengo muchas ganas De leer vuestras opiniones En este vídeo En concreto Así que Dejadmelo ahí En los comentarios Y nos vemos Como siempre En próximos vídeos Chao 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 chao